Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, gracias. La importancia de los pequeños comerciantes en México ha transitado de ser un sector un poco sin reconocimiento hasta convertirse en uno de los mayores generadores del Producto Interno Bruto, superando a las industrias manufactureras y otras industrias significativas. Las y los pequeños comerciantes constituyen una expresión de unión comunitaria con el eje transformador de muchas regiones, llevando desarrollo y estabilidad a millones de familias mexicanas. Somos muchas y muchos los que crecimos con mamás o papás comerciantes y que encontramos en esta actividad un espacio de desarrollo, pero también un espacio de comunidad. De acuerdo al Inegi, el también denominado comercio al pormenor son aquellas unidades económicas dedicadas principalmente a la compra-venta de bienes de consumo final, lo que hace que las y los pequeños comerciantes sean parte fundamental de la economía de las familias mexicanas, aportando la mayor cantidad de créditos a la palabra en sus comunidades. ¿Quién no ha ido a solicitar fiado a una tiendita? De conformidad con la Comisión Federal de Competencia Económica, mil 592 municipios, es decir, 65 por ciento del total no tienen bodegas, supermercados, hipermercados, megamercados, tiendas de descuento ni bodegas express, por lo cual los municipios en donde viven más de 17 millones de personas en México dependen enteramente del pequeño comercio para hacer sus compras. En este escenario es preciso destacar que las tiendas de abarrotes son las que captan la mayor proporción del gasto, principalmente el de las familias de menores ingresos. Estos establecimientos son más que simples entes económicos, también son sitios de reunión comunitaria y generadores de cohesión social. De acuerdo con datos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, estos suman más de 1.2 millones de puntos de venta, generando 2 millones de autoempleos y son el sustento de 5 millones de familias mexicanas. Quiero compartirles que mi padre fue comerciante y gracias a él, su esfuerzo, tenacidad y trabajo, tengo la carrera de derecho por profesión. Por eso me siento comprometida con el esfuerzo, labor y trabajo de todos ellos, pero sobre todo me siento orgullosa y agradecida de estar con todos ustedes y de que el día de hoy podamos aprobar el presente dictamen que dignifica y hace notar la gran labor que realizan los pequeños comerciantes en todas sus formas. Además, decirles que el pequeño comercio reviste una importancia aún mayor para nuestra sociedad, porque representa una válvula de escape de muchísimas familias y particularmente de muchísimas mujeres que han encontrado en el emprendimiento, en el pequeño comercio, el primer paso para la superación personal y en muchos casos han encontrado en el comercio la herramienta para romper con ciclos de violencia por los que atraviesan y ser económicamente las mujeres independientes. En este contexto es que cobra mayor sentido decirles que seis de cada diez personas emprendedoras de comercios pequeños son mujeres. Desde la labor legislativa y desde la práctica jurídica, mis líneas de acción han orbitado en torno al impulso de la mujer y la defensa de sus derechos. Sé que en gran medida al aprobar este dictamen estamos respaldando la causa de las mujeres y sus hijos, quienes se ven beneficiados con esta noble labor. Por todo lo anterior es que a las pequeñas y pequeños comerciantes, hoy desde esta tribuna el grupo parlamentario de Morena les dice muchas gracias. A quienes hoy nos ven les extiendo una felicitación y un abrazo caluroso, porque quienes ganan con esto son ustedes, pequeños comerciantes, hombres y mujeres de lucha. Les invito a sumarse a esta causa justa, noble y que permitirá impulsar a este sector de la economía. Estoy convencida que de la mano de estas acciones se reivindican sus causas y permitiremos que el pequeño comercio se ponga en la agenda del país. Desde aquí seguiremos trabajando, como ya lo hemos venido haciendo, para apoyar al pequeño comercio. Agradezco a mi coordinador Ignacio Mier Velasco y agradezco a mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario de Morena por su apoyo para la aprobación de este dictamen y al mismo tiempo agradezco la sensibilidad de los demás grupos parlamentarios para hacer del 7 de agosto de cada año el Día del Pequeño Comerciante. Esto significa reconocer su importantísima aportación social y económica. Por cierto, quiero aclarar que García Luna es un delincuente y Calderón lo sabía y la Márgara también. Muchas gracias.